Anomalías de la uña Son problemas con el color, la forma, la textura o el espesor de las uñas, de los dedos, de las manos o los pies. Como sucede con la piel, las uñas de los dedos, de las manos, dicen mucho acerca de su estado de salud. Las líneas de B.E.A.U. son depresiones a través de la uña. Pueden presentarse después de una enfermedad, una lesión de la uña, eczema alrededor de la uña, durante quimioterapia para el cáncer y cuando usted no está recibiendo la nutrición suficiente. Las uñas frágiles o quebradizas a menudo son el resultado normal de envejecimiento. También pueden deberse a ciertas enfermedades y afecciones. La coiloniquia es una forma anormal de las uñas, de los dedos, de la mano. La uña tiene crestas levantadas y es delgada y cóncava. Este trastorno está asociado con una anemia ferropénica, debe ser una anemia por deficiencia de hierro. La oleuconiquia corresponde a vetas o puntos blancos en las uñas que se deben a menudo a medicamentos o enfermedades. Las lesiones punteadas de la uña corresponden a la presencia de pequeñas depresiones en la superficie de esta. Algunas veces la uña también presenta desmoronamiento. La uña puede aflojarse y algunas veces desprenderse. Estas lesiones están asociadas con la psoriasis y la alopecia areata. Las crestas son líneas pequeñas y levantadas que se desarrollan a lo largo de la uña o arriba y abajo de esta. Causas Primer término, está una lesión. Aplastar la base de la uña o el lecho ungueal puede producir una deformidad permanente. Quitarse o friccionarse la piel por detrás de la uña de una forma crónica puede causar distrofia ungueal mediana, la cual le da a las uñas de los pulgares una apariencia de estar divididas o con crestas a lo largo de estas. La exposición prolongada a la humedad o al esmalte para uñas puede hacer que las uñas se pelen o descascaren y se vuelvan frágiles. Otro conjunto de causas es la infección. Los hongos o cándidas producen cambios en el color, la textura y la forma de las uñas. La infección bacteriana puede causar un cambio del color o zonas de infección dolorosas debajo de la uña o en la piel que las circunda. Las infecciones graves pueden causar la pérdida de la uña. La paroniquia es una infección alrededor del pliegue de la uña y la cutícula. Las verrugas virales pueden ocasionar un cambio en la forma de la uña o la encarnación de la piel debajo de ésta. Ciertas infecciones, especialmente de la válvula del corazón, pueden producir líneas o vetas rojas en el lecho ungueal. La otra categoría de problemas en las uñas son las enfermedades. Las enfermedades que afectan la cantidad de oxígeno en la sangre, como problemas del corazón y enfermedades pulmonares, incluso cáncer o infecciones, pueden producir dedos hipocráticos. Estos dedos hipocráticos son los dedos en forma de palillo de tambor. Las enfermedades renales pueden provocar una acumulación de productos de desecho nitrogenado en la sangre, lo cual puede causar daño a las uñas. La enfermedad hepática puede dañar las uñas. Proseguimos. Las enfermedades de la tiroides, incluso el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, pueden producir uñas quebradizas o separación del lecho ungueal de la lámina ungueal. Una enfermedad grave o una cirugía puede producir depresiones horizontales en las uñas, que se conoce como las líneas de BIAO o BIEU, se escribe B-E-A-O. La psoriasis puede producir hendiduras, separación de la lámina ungueal del lecho ungueal y la destrucción crónica de dicha lámina. Produce así una distrofia de la uña. Otros problemas de salud que pueden afectar la apariencia de las uñas incluyen amiloidosis sistémica, desnutrición, deficiencia de vitaminas y líquen plana. Proseguimos. Los cánceres de la piel cerca de la uña o las yemas de los dedos pueden deformar la uña. El melanoma subungueal es un cáncer potencialmente mortal que normalmente aparecerá como una beta oscura que baja a lo largo de la uña. El signo de Hutchinson, se escribe H-U-T-C-H-I-N-S-O-N, es el oscurecimiento de la cutícula, asociado con una beta pigmentada y puede ser un signo de un melanoma agresivo. Tenemos entonces los tóxicos. La intoxicación con arsénico puede causar líneas blancas y crestas horizontales. La ingestión de plata puede ocasionar coloración azulada de las uñas. Otra categoría es de condiciones, situaciones que pueden producir cambios o daños a las uñas es la de los medicamentos. Ciertos antibióticos pueden causar levantamiento de la uña del lecho ungueal. Los medicamentos de quimioterapia pueden afectar el crecimiento de la uña. El envejecimiento normal afecta el crecimiento y desarrollo de las uñas. Con esto terminamos la clasificación de las diferentes causas de cambios y problemas en las uñas. Algunos cuidados en el hogar que podríamos mencionar serían No se muerda, hurgue o ajanque las uñas. En casos severos, algunas personas pueden necesitar consejería y estímulos para detener estos hábitos. Conocemos personas que tienen este hábito con sus sueños. Así que estamos dando consejos sobre esta práctica y otras prácticas que son buenas para mantener una buena salud de las uñas. Continuamos. Mantenga las cutículas recortadas. Use calzado que no apriete los dedos y siempre corte la suña de los dedos de los pies de manera recta a lo largo de la punta. Para prevenir las uñas frágiles, manténgalas cortas y no use esmalte. Use una crema emoliente, que es una crema suavizante para la piel, después de lavarse o bañarse. Traiga su propio equipo de manicura al salón de belleza y no permita que el manicurista trabaje en sus cutículas. El uso de la vitamina biotina en dosis altas, digamos 5.000 microgramos diarios, y de esmalte transparente con proteínas, puede ayudarle a endurecer sus sueños. Hable con su proveedor acerca de medicamentos que ayuden con la apariencia anormal de las sueñas. Si usted tiene una infección en la uña, le pueden recetar medicamentos antimicóticos o antibacteriales. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.